Una sombra me persigue, no descansa, no desiste, no distingue día y noche, le da igual Tu recuerdo no me deja, la mañana no lo aleja, y en la noche hasta se acerca a platicar Cada cosa que vivimos, cada beso que nos dimos, es el arma que dispara hasta matar Y confieso que te extraño